¿Qué tal? Y continuamos aquí con los reportes de Churros y Palomitas para Llevar, transmitiendo en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y la última oportunidad que tuve de ver una película de las proyecciones fue una función especial que viene directamente desde Panamá, dirigida por Ariane Benedetti, que se llama Adiós Mamá. Es una película que se me hacía interesante, la premisa lo anunciaba básicamente como un thriller en el cual tenemos a una madre que está buscando a su hija que fue desaparecida en medio de un incidente y tal vez por la temática uno puede decir de que, ah, me suena un poco familiar la temática por desgracia, pero vamos a ver el enfoque que se da en este caso por la producción que se estuvo haciendo en Panamá. Al momento de ver la película, bueno, desde la fila en la cual estábamos veía gente emocionada, obviamente vinieron distintas personas relacionadas con la proyección, con la misma película del equipo que participó. Sin embargo, al momento de verla empecé a notar algunos detalles en los cuales la cinta tenía un enfoque muy particular que me hizo apagarme mi cerebro y dejar de pensar en el guión como algo que tenía una lógica narrativa, pensando que era más bien algo emocional. Me explico. Sí, efectivamente la historia se trata de la relación que tiene una madre con su hija en una comunidad en la cual está alejada y la hija se pierde. Eso sigue estando por allá, pero tenemos distintas cuestiones que empiezan, que buscarían tratar de enriquecer más el mundo que está ocurriendo dentro de las vidas de las personas para que fuera más importante. Sin embargo, en el desarrollo y en la producción, cuyos valores de producción son muy buenos, la verdad, empecé a notar una disonancia con el manejo del tono porque era más bien un melodrama. O sea, siempre tenemos algo de música que está de fondo y había momentos con los diálogos en los cuales más parecía comedia. No es lo mismo y tal vez estoy viciado por lo que vemos en el cine mexicano con dramas o documentales principalmente enfocados en madres buscadoras, en las pérdidas, en víctimas, por ejemplo, de plagios que se dan dentro de nuestro país. Y es un tema que es muy escabroso y que se debe tocar con mucho tacto. Y al momento de ver la película, aunque se tocan, eso es lo que me llamó más la atención, se tocan temas muy similares como las incapacidades de las autoridades para dar respuesta, para hacer una búsqueda efectiva y todo queda en control de las madres, que son las únicas personas que tienen las agallas, la inteligencia y el valor para enfrentarse incluso al narco si es necesario con tal de saber qué es lo que pasó con sus hijos. Acá imagínate que estás encargándole el caso y el coronel o el jefe de Policía es el jefe Gorgor y de los Simpson, con comentarios tan absurdos que, por ejemplo, de repente él mismo dice, bueno, es que todos me están agarrando de su punching bag, o sea, eso es absurdo, es más bien con tono hasta farsico, tal vez podríamos mostrarlo, pero no tiene cabida cuando estás tratando de tener una cinta con una temática que debería de ser seria, pero que la has estado rebajando y que no encuentro un tono per se. Entonces, nuevamente, imagínate que tienes un momento dramático y entra la musiquita casi casi como de telenovela y en vez de reforzar que el drama de ese momento te lo termina rebajando muchísimo. Distintas cuestiones que se iban agregando, por ejemplo, para el juego de la historia que se pudieron haber eliminado, pero que me queda claro que la guionista y en parte también la directora precisamente tenían muy en mente y querían poner para mostrar cosas como que las autoridades son ineficientes, que en este caso los hombres no entienden lo que está pasando por el penar de la mujer dentro de esta búsqueda, porque al final de cuentas es un drama femenino y materno que debe de estar ahí, pero sin embargo deja a todos como unos estúpidos y la única persona que en teoría tiene esa inteligencia, pero nuevamente con tonos casi de caricatura, es la madre, la cual a la primera intención se puede hasta desmayar, entonces ni ella sirve para hacer una búsqueda. Y curiosamente dentro de todo este juego narrativo se diluye completamente, no funciona en sí o tal vez el tono era de comedia y no del thriller como venía anunciado, pero sí se pierde muchísimo el valor que pudo haber tenido, porque nuevamente en juegos de actuaciones, en valores de producción, la cinta los tenía y son muchos, pero definitivamente el tono se pierde o más bien se va por una dirección que no es la adecuada para este tipo de historias. Y confieso que algunos de los que estábamos en la sala sí estábamos viendo algunos de los detalles que se daban y era de ¿y ahora eso qué? Eso no tiene sentido, esto no sirve para reforzar la historia y es nuevamente no estás tratando con seriedad un tema que sí debería de serlo, porque como que ser una comedia boba enfocada en esto, en el cual también tenemos reclamos, imagínate que te enteras de que tu, no sé, que tu marido tiene cáncer y tú estás enojada porque no te dijo, en vez de estar preocupado porque el marido tiene cáncer, son tipos de reclamos muy huecos y sobre eso está muy llena la película. Voy a revisar a ver si va a tener alguna proyección después y como ya saben van a encontrar sus comentarios en la descripción de este episodio. Con eso terminamos la cobertura que estuvimos haciendo por acá en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara para chorros y palomitas para llevar. Nos vemos en otra entrega.